Estamos en el puerto de Iguazú, Misiones, y bueno, aprovechando que estamos acá, vamos a cruzar hasta Puerto Presidente Franco en una balsita. Acá se compran los boletos y los precios son estos. 150 pesos en nuestro caso, estamos de a pie. Después esto es la zona de migraciones, donde anotan todo lo necesario para la salida del país. Y por acá descendemos hasta donde está la balsa y nos cruzamos hasta Puerto Presidente Franco. En este caso nos vamos a ir a los saltos del Mondal. Bueno, ya estamos sobre la balsa esperando a que se arregne algún pasajero más. Ya sea de a pie o en vehículo. Y vamos a cruzar este río. Estamos sobre el río Azul. Acá están sus chalecos a la vida. Y vamos a transitar sobre el río Iguazú, hacia enfrente, hacia el lado de Huay. Ahí va a cruzar el Paraná y nos va a dejar del otro lado. Ahí se llama Puerto Presidente Franco. Una vista fantástica del río Iguazú, desde la balsa. Es increíble. Un río Azul. Un río Iguazú. Un río Iguazú. Un río Iguazú. Ya estamos arpando y en la imagen se ve el barquito que hace de remol que está girando. Se va a acoplar hacia su costado izquierdo, para poder impulsar la balsa. Tiene sus banderas argentina y paraguaya, el gaspar se llama el pequeño barco remolque. Y ya estamos en marcha. Este gran bus que sigue anclado en el mismo lugar, la última vez que vi, hace seis años aproximadamente, ya estaba ahí. Así que ya quedó como una postal del lugar, solamente tiene un sereno, pero está totalmente abandonado para otras cosas. Lo que estamos viendo es la costa brasileña. Y ahí enfrente, el clipartito. Izquierda, Argentina. Enfrente Paraguay y a la derecha Brasil. Bueno, llegamos a la costa paraguaya. Ahora vamos a hacer los trámites de la aduana. Y somos legalmente visitantes. Somos turistas y así que vamos a descender a realizar nuestro paseito. Bueno, vinimos a las corridas porque ya está a punto de zarpar nuevamente para volver a Puerto de Goyo. Estamos saliendo de tierras para Goyo. La Cerva de Goyo está en marcha y la comla. Y ya está en marcha y la comla mía. Leas un bellasctores y las callas de la ciudad de Goyo. Y ya estás en marcha y han empezado hacia atrás. Y ya está en marcha, la época de la comida ciudad. Y ya está en marcha. Y ya está en marcha. Y ya está en marcha. Un Papa Y. Y ya está en marcha y la elección. Bien, las leyes de la ciudad de Goyo. Y ya está en marcha, y ya está en marcha. Comienza a azarpar la embarcación. Mientras ráquicamente está en movimiento la balsa. Hasta el minuto viene y sube de golpe y porrazo. Me salimos uno más. Ya prácticamente con la balsa y movimiento. Me salimos uno más. Me salimos uno más. Me salimos uno más. Me salimos uno más. Me salimos nuevamente de la balsa para poder impulsar. Mientras tanto sube otro vehículo más. Me salimos uno más. Me salimos uno más. Me salimos uno más. Me salimos uno más. A la izquierda. A la izquierda. Con el Guasú Brasil a la derecha Puerto, el Guasú pisoso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.